No, no vayas a llorar Que le canto en noche de luna, no tiene comparación Pero un besito a mi, ay mamita que emoción Que le canto en noche de luna, no tiene comparación Pero un besito a mi, ay mamita que emoción De allá vengo bien gordita, y que va a ir tres sol Por culpa de yo chocó un vehículo canto en poste Hay dos damnificados Recuérame a ella, las que se trajeron, soy testigo de mi, ay mamita que no tiene Nada que ir con el choque Total, traía una ave de San Rosario y con tantos bocinazos me levantaron pues El choque fue causado por las aves que se atravesaron en la vida pública Ave María, Madrina, chiquilla, tan preocupada que me tenía Que la ley de Salagarda que al más tenía Me quieren llevar presa, Madrina Pero si es Don Facundo, esta maizadita que viene del campo fue Don Facundo Eh, pero yo... Si no, nada me cago ¿Tú estás? Ay, hola, buen río Sírvase esta, te comete tu un pasillo Es que hubo un choque, señora Charito, claro que... No se lo ocupe, yo respondo por el siguiente Bueno, si usted responde, y si la señora Rosabla es la madrina y la señora Charito me lo pide La cosa de acá, a mí No, por... ¿Qué es lo que pasa? No, por favor, a mí me lo comience a mi, ¿no? A la comience a mi, ay, por favor Venga a ver cómo quedó el auto, será mejor Y tome nota Sepan que mi nombre es Laura Larraín Mi hora de Valenzuela Sé en qué se mete Sepan que somos íntimas del alcalde Y que vamos a presentar quejas Tomen el número de la placa Con este régimen de milicos Los pacos creen que pueden hacer lo que se les dé la gana Están insoportables ¿Cuál es la cosa? ¿Lesiones? ¿Sí, exacto el suceso? Mejor despejando, vamos despejando Acompáñenme a la comisaría ¿A la comisaría yo? Ay, por favor Venga a ver cómo quedó el auto, será mejor Y tome nota Sepan que mi nombre es Laura Larraín Mi hora de Valenzuela ¿Qué te habla, Tomasito? No hay que dejarse atropellar Estamos en el país libre y tenemos derecho a atalear Al puro patalear nomás, pero de ahí no pasa Pedimos ayuda, maestro Yo conozco una generación de estudiantes Ay, yo conozco un pedido Que se llaman los hombres Nadie nos viene a replicar Si hay que vivir, pelearemos Eso es mi hermano Lo fuimos bien caliente Conozco un pedido O Y yo me voy para la morena, a gritar como una loca. Yo me quedo con su llanto, y con el pelo en la boca. Al primer depoledor, yo lo mato a su paso. ¡Dame nada a su estudiante! Yo no voy a estar más grande. ¡Nuestro de la ciudad, la vamos a arrepentir! ¡Nuestro de la ciudad, la vamos a arrepentir! ¡Nuestro de la ciudad, la vamos a arrepentir! ¿La cuesta, por ver? Bueno, parece que ahora me va a gustar. Eso es un piroco. Mírenlo. ¿Así que te sube? Me creí en la montaña con mi traite y si eres por eso andociendo. También soy de sur. Recorrí todo Chile, traje en el norte de las abieras y anduve marcando en Chicoepa. ¿Lo que es lo apurecido o no? Pero ahora tengo un campito en Limache. Y en el pienso, Raíker, vio la agricultura. ¿Limache? ¿Y eso es para el norte? Le gustaría. Estaría una soleada caminita. No como para allá en el sur, que uno se llega a almorzar con tanta lluvia. Tengo un mirancho en el cerro, entre un sauce y un rosal. Tengo mi perro infortuna y mi caballo a la sal. Tengo un arroyo que canta cuando me enriega el regal. ¡Qué bonito será! Tengo un arroyo que canta cuando me enriega el regal. Tengo un arroyo que canta cuando me enriega el regal. No lo voy a llamar. Pero cuando tengo dueño, canta y no lo voy a llamar. ¿A dónde me dijo que llegaba a mi madre, chico? Allá para la costa. Llega a dar gusto y levantarse tempranito a la mañana luchando. Subirse arriba el caballo y decirle, todo esto lo veo aquí. ¿Qué? 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 Vengo en el rancho del cerró, todo lo que me sueñece? Tengo silencio en la noche y trinos de amanecer. Tengo la luna en mi puerta cuando quiero platicar. Pero estoy muy contento, pues no tengo quien amar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar. ¿Qué? ¿Y lo saben todos? ¿Qué cosa? No tengo dueña, así que estoy pensando en el casal. ¿Eso fue directo? Claro, pues ya tiene edad. ¿Y situación? ¿Y situación? Cuando la viña era la pérgola, más de eso de eso no me dieron. Uy, ¿tan de repente? Así hizo yo, pues. ¿Pasé esto una vez? No, 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 no. ¿Soy con el favor de Dios? ¡Carmila! ¡Mande! ¿Qué padre, Cáñez? ¡Carmila! ¿Qué padre, Cáñez? ¡Ya no se entrega! ¿Cómo? ¿Quién? ¡El jardín con un amor! ¡Sobre todo si esta dama ya ha tenido su experiencia! Gracias.